¿Qué es la campaña de la historia? Pues te voy a decir una cosa, en República Dominicana para ganarle a un partido gobernante y máxime con lo que estaba diciendo el presidente Danilo Medina, aún entrando el PLD en desgracia en la sociedad, había que gastar cuartos, ¿entiendes? La oposición tenía que buscar dinero y ese dinero tenía que aparecer y apareció. Y uno de los principales artífices a nivel económico, yo no sé si de trabajo, parece que sí de trabajo también, de ese triunfo del PRM. Está preso en Estados Unidos, está preso en Miami y ha cantado hasta claro de luna. Habló del exdiputado Miguel Gutiérrez que ha sido procesado por introducir a ese país miles, ¿verdad? Miles de sustancias, kilos, kilos y kilos de sustancias de aquello, de sustancias ilícitas. El señor Miguel Gutiérrez ha dicho de todo. Entonces aquí vamos a analizar un poco ese trajinar del señor Gutiérrez, vamos a compararlo respecto a otros partidos, a ver si es verdad que el mal del PRM es el mismo del PLD, entre otras aguas. Yo creo que el PRM sí tuvo que coger cuartos de toda esa gente. No hay forma de tú poder igualarte a un gobierno que está gastando dinero si no es cogiendo dinero de gente que está mal, de gente que hace lo malo, por así decirlo. Así que yo no tengo ninguna duda de que Miguel Gutiérrez fue un hombre del PRM y aunque ellos quieran quitárselo de encima, no, 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 no. Eso ustedes lo tienen tatuado ahí. Hay fotos, hay declaraciones de gente pesada del PRM como Roberto Fulcar apoyando militantemente al señor Miguel Gutiérrez. Eso es una vaina del PRM que todavía tiene gente de ese mundo incluso aspirando. O sea que no es que se ha quitado de eso todo el PRM por más que quieran limpiarse. Así que la cosa sigue, Jaina sigue moliendo en ese departamento. Sí, mira, yo quiero, Maracayo, a ti leerlo, leer este tweet de Miralba Ruiz, que ha causado mucho furor en las redes sociales, específicamente en ex antiguo Twitter. Voy a leerlo, cito, PRM y PLD se disputan la pertenencia partidaria del exdiputado Miguel Gutiérrez. La realidad es que militó en los dos partidos y fue apresado en Miami cuando tenía una curula en el Congreso. Moraleja, todo el sistema partidario debe verificar a quién le abre las puertas. Entonces, ¿por qué este tweet ha causado revuelo? Yo voy a explicar porque también para mí ese tweet de Miralba deja mucho que desear. Porque pareciera, pareciera que Miralba llegó ayer al país, ¿verdad? Y alguien le pasó una bola, una versión, y ya reaccionó en base a eso. Pareciera que Miralba no vio la campaña electoral donde ese señor fue candidato del PRM, donde ese señor fue el jefe de campaña, no solamente de su campaña, en su circuncisión, sino de la presidencial del presidente Luis Abinader. No dicho por mí, dicho por el propio Roberto Fulcar, que era el jefe general de la campaña, cuando hizo un video llamando a votar por Miguel Gutiérrez, diciendo que lo apoyaban, que él era un hombre de Luis en ese momento. Parece que Miralba no estaba aquí cuando trascendió eso. Parece que Miralba no estaba en el país cuando Miguel Gutiérrez ganó esa curul que ella, aquí sospechosa coincidencialmente, omite que esa curul que ella dejen blanco, porque se la ganó, se la ganó en el PRM, y que en este gobierno y en el PRM duró tres años, dos años, luego de ser apresado en 2021, ocupando dicha curul, y nunca se le habían quitado con el alegato de que todavía no había sido condenado como narcotráfico. Parece que Miralba no estaba aquí cuando eso. Lo digo porque, si bien es cierto que la crítica es correcta, que todo el sistema de partidos debe revisar a quién le abre sus puertas, eso es verdad, Miralba. Pero lo que es poco claro, y deja mucho que desea, repito, es cuando tú aludes que dos partidos están diputando la pertenencia de un diputado, cuando aquí todo el vivo sabe, menos tú, ¿verdad?, que Miguel Gutiérrez fue un diputado electo en la boleta del PRM. Parece que Miralba no sabe ese detallito. Se lo estoy diciendo aquí, hay que ponérselo en tuyo, se lo voy a poner en tuyo. O sea, cuando ya hace ese post, esa publicación, el que lo lee, que no conoce la noticia, entiende, cónyale, un legislador que ganó en una curul, y dos partidos están peleando de quién es, parece que se inscribió en uno, y después se pasó, ganó en uno y se pasó como un tránsfuga. Supongo que tú con un diputado ganan en un partido, se pasa para otro partido y luego se va. Ahí tiene cabida que esos dos partidos se maten a ver de quién el diputado. No, ¿por qué ganó en mi boleta? No, porque ya se inscribió en la mía. Uno pudiera inferir eso. Pero en este caso no fue así. Aquí todo el vivo sabe que él fue candidato del PRM, todo el mundo sabe que hizo campaña en el PRM. Lo dijo Roberto Furcar, repito, en el video, están las imágenes haciendo campaña con Eduardo Estrella, ya es con el presidente Binader, con Hipólito Mejía, ganó su curul en el PRM, se fue a Miami siendo diputado del PRM, fue apresado siendo diputado del PRM, duró dos años sin que le quitaran la curul. El PRM, que en muchas noticias, incluyéndola a ella, replicó noticias de la crítica al partido de gobierno de por qué no le quitaba la curul la inmunidad a un diputado que estaba siendo procesado en Estados Unidos de manera voluntaria y confesa de que está involucrado en el narco, en el lavado de activos, para que ella se despache ahora con un post tan ligero, tan ambiguo, de que se están disputando, se están disputando la pertenencia a los dos partidos y tal. Esto es muy escueto y muy oportuno, muy ventajoso, y pareciera que se presta a intentar ayudar o lavar la imagen del partido de gobierno con lo dasal que esto le implica, a propósito de la vinculación directa de Miguel Gutiérrez, no solamente a la campaña del presidente Luis Aguilar, sino también a la campaña directa del senador Eduardo Estrella, expresidente del Senado, porque él pertenece a la circuncrición número uno, creo que es de Santiago, donde fue electo el senador Estrella con los votos, recuerden que los votos de los diputados en la boleta donde se eligió y se votó por Miguel Gutiérrez, también se votó y se eligió a Eduardo Estrella. Entonces, la inversión económica que hiciera ese señor, proveniente del narco y del lavado, también la hizo mínimamente en la campaña de Eduardo Estrella y evidentemente... El más votado de los diputados, y evidentemente también en la campaña del presidente Luis Abinadé. Bueno, Eduardo Estrella debería estar hablando ahora mismo, porque Eduardo Estrella tiene una fama de hombre serio, ¿verdad? Intachable. Debería estar hablando ahora, por lo menos a sus electores, dar explicaciones sobre esto, porque, como tú dices, este diputado fue el más votado en una región donde Eduardo Estrella tiene el control y conoce quién es quién y representa eso ahí. Ahora, yo te voy a decir una cosa, y ya hablando dentro de los códigos de los mafiosos y todo esto, dentro de su mundo, hay que decir que el PLD, en el PLD no se veían estas cosas, es verdad lo que dice Mario, y estas cosas de que los narcos están dentro del Estado, los narcos están dentro del Estado, pero ya yo he perdido la cuenta de cuántos diputados han sido acusados de narcotráfico del PRM. Y este caso es una prueba de eso, de que el PLD se cuidaba en la forma en cuanto a eso, o sea, no llegaba hasta ahí. Este señor quería, como dice Mario, quería inscribirse en el PLD para ser diputado y le dieron, no, amigo, no, espérate, si no, quédate ahí, guardaban la forma, dame el dinero, pero hasta ahí no, hasta ahí no, hasta ahí no. Recuerden que César, el que solía abusar, el hombre del PLD, porque aquí todos los gobiernos tienen sus capos. César hizo mucho dinero en el gobierno del PLD y César cayó por él mismo, el PLD no lo traicionó. César cayó, se volvió loco. ¿Y a Miguel lo traicionó el PRM? Disculpa, disculpa, déjame, déjame decir. Te voy hablando dentro de los códigos de los mafiosos para que tú veas que el PRM viola, el PRM viola sus códigos, viola sus códigos, lo que no viola el PLD. César cayó porque él mismo se volvió loco. Mirá, al basal de ese cuervo. César cayó porque él se volvió loco y una vaina personal y quiso hacer lo que hizo, una locura, que el mismo PLD dijo, ya, yo no puedo, no, te volviste tú loco, hay que, hay que darle para adelante a esto. Y aún así, lo dejaron escapar. Es decir, el PLD le cumplió a César. Pero el PRM no, el PRM no cumple nada a nadie, ni siquiera a sus capos que le financiaron la campaña. Porque este tipo lo agarraron preso a Gutiérrez con una colaboración de los gringos de la DEA y del control, de droga de aquí. Y lo agarraron preso al tipo que hizo ganar a todo el mundo en Santiago del PRM. Al tipo que el jefe de campaña, Fulcar, tiene un video diciendo, voten por este. Fulcar tiene que hablar ahora, debería hablar. Es decir, es decir, el PRM, Luis Abinader, traiciona a todos. A todos. Déjame aplaudirte porque tu capacidad creativa de, está mejor que la de Miralba. ¿Creativa? Sí, tu capacidad creativa está genial para tú defender porque ese punto, ese punto de vista que tú acabas de enarbolar diciendo que al final, ¿verdad? Dejando de lado el hecho de que sea narco, sino que sea un socio, ¿verdad? Lo que hizo el PRM fue meter al medio al narco. Entonces, si lo metió al medio, si lo metió al medio, al final obró bien. Entonces, tú lo que estás también defendiendo. Eso, evidentemente sí, evidentemente sí, porque estamos hablando aquí de un caso. No, amigo. De un caso. No, no, disculpa, Mario. Disculpa. Disculpa, Mario. No, 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 oye lo que pasa, mira, oye lo que pasa. El PRD, para cogerle cuarto al narcotráfico y serle, y cumplir su palabra, porque no te voy a meter en medio, dámelo cuarto, yo no te voy a meter en medio. Los gringos, los gringos, los gringos, los gringos, le hacen presión a los gobiernos, los gringos le hacen presión a los gobiernos y le dicen a los gobiernos, señores, pero miren, su narco ya excedió la cuota de sustancias ilícitas que deben pasar para acá, porque Estados Unidos no elimina la droga, sino que la controla, porque ellos tienen unos consumidores que tienen que darle droga. Entonces, señores, miren, César el que solía abusar, lo dicen los gringos, ya, 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 hay que darle para abajo porque ya cumplió, pero, dice el PLD, pero de que César no cumplió aquí, hay que protegerlo. Entonces, el PLD llega a un punto de que se tire en contra de los gringos. ¿Quién fue el que llamó a Daniel Medio para decirle, hey, mire, usted no va, amigo, ya vamos a cambiar. O sea, sí, el PLD se tiró en contra de los gringos para proteger a sus capos. Oye, este no, este no, este no. Cuando los gringos le dicen al PRM, mira, estos tipos ya, amigo, ya se dieron. Primero que interrumpe a uno cuando salimos del tema. No, disculpa, porque las vainas son así. Las vainas pasan así. Cuando llaman a Binadel, se me, hey, este capo, ya, mira, ya, ah, dale para adelante, entré, entrégalo, entrégalo, Eduardo Estrella, hay que entregar a Miguelito. Entonces, coño, no, pues ya, pues entonces, entonces, para que usen este corte, los PLDistas, usen este corte, los PLDistas, usen este corte para promocionar ustedes. No, 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 si lo quieren hacer. Y los PRMistas también úsenlo. Si tienen que ganar lo que tú te ganas, haciendo tu, ¿con quién? ¿Quién me paga? A mí, el PRD. Yo no sé, pero tú estás mandando una película ahí. Una película no, es que así es que pasan las cosas aquí, así mismo. Tú estabas ahí, yo no. Déjate de eufemismo. Yo no, tú estabas ahí. Entonces, mírame, en tu película, todo obra bien, según tu película, la tuya, ¿verdad? Cuando llamaron al presidente para decirle que empieces a entregar, según tu película, llamaron al presidente, ¿verdad? Según tu película. Porque lo vas a tomar así, literal, que llamaron al presidente. Pero que ese es tu película, ¿sabes lo que tú estás diciendo? ¿Cómo lo tomo? Ah. ¿Cómo lo tomo? Tú lo que estás diciendo eso. No, yo te creo lo suficientemente inteligente. Entonces, aparentemente, el presidente lo que hizo fue meter el medio a los narcos. Bueno, déjame aceptar el código, según tu película, el código con los gringos y los narcos. Voy a aceptar este código para meterlo en medio, para cuando los gringos me llamen, tirarlo para dentro de mi amigo. Vengan todos, entren al Congreso y todo, y vamos a darle decretos a todos. Cuando los gringos me lo piden, yo les voy a dar para adelante. Eso es lo que tú estás diciendo, según tu película. Claro, es así. Ya. Entonces, al final está bien, no está mal. O sea, hasta mirarla va a estar equivocada. Hasta mirarla va a estar equivocada. Porque esa estrategia de dejarlo en tal Congreso fue un mediante para meterlo al medio y entregarlo. No, para comprar votos y ganar las elecciones. Bueno, lo que pasa es que tú tienes que armar bien en la película. pero aquí yo creo que lo he dicho antes. Lo que a mí me han informado que lo que ocurrió fue que a Luis Sabinader apostar todos los huevos a la canasta de Donald Trump y perder, se calentó con los demócratas. Tiene una conversación con los demócratas, con el más alto mando del gobierno demócrata, diciéndole que iba a entregar a los principales capos de la República Dominicana. ¿Y qué le dije a los demócratas? Vamos a empezar con lo tuyo. Tú ves, tú ves, Edwin, está matinado lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque parte de la llamada, no, no es lo mismo. La llamada, por ejemplo, que tú hablas fue por el hecho. O sea, tú te vas con lo que yo digo que es exactamente lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque no entregar lo tuyo de que es uno de tu gobierno, sino lo que están durante tu periodo. Porque esto, yo no puedo decir aquí ligeramente que es un algo que está en el PRM, que aportaron a la campaña de Luis, Luis lo trajo sabiendo lo que había. Claro que sabía en qué estaban esos tígeres. No. Sí lo sabía. Bueno, yo no puedo decir eso. Tú dices la ligera. Bueno, ¿Qué yo digo? ¿Qué es lo que yo sí digo? Bueno, que el PRM fue más ligero con los mecanismos de filtración de las personas que iban a presentar como candidatos. Fueron más ligeros y permitieron que todo el mundo se inscribiera. ¿El PRM? ¿Quién es el PRM? Ah, tú puedes decir el PRM, sí, pero a una persona, Luis Abinader, no. permitió. Cobarde, cobarde. Cobarde, no, que yo no hablo disparate. No, yo no puedo decir que Luis Abinader, yo no puedo decir que el PRM, ¿Quién coño es el PRM? Pero que yo puedo decir que Luis, que es parte del PRM, permitió que se inscribiera, no que él sabía y fue a lo buscó, como tú dices. Ah, permitió. Yo no lo disparate. Permitió. No es lo mismo que lo buscá. Vamos, señores. Y yo dije que lo fue a buscar. ¿Tú estás diciendo? Yo no dije que lo fue a buscar. Ellos llegaron. Ahora no. Ellos llegaron. Pon este video y dale para atrás. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo, por ejemplo, en el gobierno pasado, cuando Pompeo se metió, ¿qué pasó aquí políticamente? ¿Qué pasó políticamente? Que venía Donald Trump y Donald Trump era apoyado por el sector político de la República Dominicana PRMista. Y el PRD estaba más cercano al demócrata. Fíjate. Ah, Ah, no. ¿Verdad que no? Ah, no. ¿Verdad que no? Entonces, ¿quién tenía más cercanía con los políticos cercanos al expresidente Donald Trump? ¿Lo vinchó con el senador? El senador que está ahora sometido allá afuera, que ahora lo vinchó, ahora está vinicito, según me dice Linares, hasta sin visa. ¿Por qué? Porque tenía injerencia directamente con ese senador y fue lo que presionaron para que tuvieran injerencia aquí en el país, en el gobierno dominicano, porque Vinchó estaba en la agenda de sacar el PRD también. Eso no lo dice. Dilo tú. Bueno, señor, aunque Menéndez es demócrata, lo que pasa es que sí que Menéndez se porta como republicano realmente muchas veces. Esta es la quinta pata. No era senador, tiene injerencia en el gobierno. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y sobre todo darle a me gusta para seguir creciendo.